Muy buenas tardes gente y sean todos bienvenidos a Catsby Gamer. Hola exploradores aquí Catsby Gamer en un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver qué tal me va en mis summons por el personaje de Dai. Reuní un total de 30.000 gemas más la summon gratis, esperemos que pueda conseguir al personaje y su arma, pero conociendo mi suerte en el juego lo más seguro es que no, pero como siempre digo hay que tener fe. Dicho esto sin más dilación comencemos. Pues bien aquí tenemos el banner llegó la hora de la verdad. Mi objetivo principal en estos momentos es conseguir a Dai y su arma y en el remoto caso que me llegaran a sobrar summons que la verdad todo tiraría por Andras ya que es un personaje bastante bueno. La verdad estoy algo nervioso siento que no va a salir de nada cuando ese evento de colaboración siempre me va mal en el juego. me pasó las dos veces que volvió Rina y siento que hoy va a ser lo mismo. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! Muy bien ya no le voy a dar más emoción, iniciemos con las summons. Va la primera, tenemos que es... Summon vacía, llámelo en tu día desde el inicio. Esto se va a poner feo. Vamos a dejar nuestro corazón y esperemos que sea Summon troll. Y no fue así, lástima. Vamos con la que sigue, tenemos muchas summons y va a terminar saliendo quiera o no. Segunda Summon y esperemos que sea caja blanca. Y tenemos que tampoco fue así. ¿Por qué me persigue la desgracia? Si esta no fue la buena, la tercera es la vencida. Hay que tocar madera para que esto sea así. Vamos a darle skill y vamos directo con la que sigue. Juego, ya te burlaste un poco de mí, pero ya dame mi caja blanca. Y tenemos... También, pull vacía. Parece que hoy amanecí más al lado de lo normal, pero la verdad ya no me sorprende. Esto es lo normal en mi cuenta. Vamos por la cuarta Summon y esperemos que cambie un poco mi suerte. Y tenemos que es otra Summon en blanco. Vaya sorpresa. Pues bien, parece que al final hoy no fue mi día para tirar. ¿Qué se le va a hacer? Vamos por la quinta, pero la verdad ya no espero nada, viendo cómo iniciamos. Al final con las Summon de regalo tenemos que no me dieron absolutamente nada. Ya solo falta que gaste los 10 controladores para que inicie con mi reserva de gemas. Al final tenemos que die. Parece que no quiere que lo terminemos sacando. Van los controladores y tenemos otra Summon en blanco. Pues no, hoy no me resultó la técnica de entrar y salir del banner. A partir de la siguiente ya le voy a dar directo hasta que me salga una caja blanca. Al juego ya le gustó verme sufrir hoy. Contemos la Summon hasta que me salga algo. Primera vacía. Y si contamos las 6 anteriores ya llevamos 7. Octava Summon y tenemos que es... Otra caja vacía. Otra caja vacía. Vamos, dame más. La verdad esto ya no me sorprende. Varias veces me ha pasado en el juego. Les puedo asegurar que al ritmo que vamos solo voy a conseguir una caja blanca en todas mis Summons. Ya que el escenario que tenemos aquí es el mismo que me pasó cuando volvió Rinar en las dos ocasiones. Que por cierto hasta la fecha me sigue faltando su arma. 9 invocaciones vacías. Por estadística la que sigue ya debería ser caja blanca. Ya que existe el rumor que no pueden pasar más de 10 Summons sin que salga algo destacado. Veamos si es cierto ese rumor. Y parece que sí es cierto. Tenemos la primera caja blanca. Se tardó un año en salir. Esperemos que sea el personaje y no me troleé con cualquier otra cosa. Juego, ya te divertisteis viéndome subir. Mínimo dame el personaje. Y si me lo dio por lo menos. Estoy feliz y enojado. Ya solo faltaría sacar su arma pero la verdad la veo bastante difícil viendo cómo me fue para conseguir a Dai. Pero vamos a hacer la lucha. Aún me quedan 7 Summons y todo puede pasar. Aunque no quieras Dai, te voy a terminar completando. No voy a permitir que me pase lo mismo que me hizo Rina. Mínimo a un héroe de la colaboración lo voy a tener completo. Vamos por esa arma de Dai. Ya no me puede ir tan mal. Terminemos con esta Summons que estoy casi seguro que aquí se van a acabar las gemas. Y como las armas son más difíciles de conseguir que los personajes la verdad ya tengo cero esperanza. Iniciamos mal la invocación. Vacía. ¿Por qué siempre me pasa esto? Vamos, arma de Dai, sal. Yo me terminé la trilogía de Zenitia al 100%. Me lo debes. Hoy el juego me castigó. No hay otra explicación para lo que me está pasando. Los desarrolladores del juego lo más seguro es que descubrieron que estoy revelando secretos de la trama y por eso pusieron mi cuenta en la lista negra. Ya que intentan silenciarme porque saben que sé demasiado. Bueno, tenemos que es otra Summon en blanco. Continuemos con la que sigue. Vaya animaciones tan más malas. Tiene años que no me sale el efecto de la princesa para estos casos. Tenemos otra Summon en blanco. Por fin hasta que una animación de estas viene con caja blanca. Veamos si por lo menos es un arma extrusiva verde que conociendo cómo me ha ido lo más seguro es que sea un arma amarilla. Estoy tocando madera para que sea verde y ya ni siquiera estoy pidiendo el arma de Dai, nada más algo que no tenga. Y al final fue amarilla. Vaya troleada me dio el juego. Ay, no preguntes qué pienso realmente. Ponte triste. Y viendo cómo me ha ido hasta ahora, lo más seguro es que es la última caja blanca que me va a salir. El juego ha de pensar en esto. Ya para que no te estés quejando, te vamos a dar una caja blanca, pero viene con un arma amarilla. Lo tomas, lo dejas. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Ya sólo me quedan tres Summons. Parece que al final no voy a conseguir el arma de Dai. Voy a tener que reunir las 200 millas especiales para comprar su arma. Últimas dos Summons porque ya se me acabaron las gemas. Otra Summon en blanco. La verdad, ya notó que sea Summon Troy. Lo que pasó hace rato fue un milagro. Y finalmente llegamos a mi última invocación. 17 tiradas y únicamente conseguí dos cajas blancas. Lo que pasó hoy es como casi siempre me trata el juego. No hay mucho que decir. Espero que ustedes hayan tenido más suerte que yo porque yo estuve saladísimo. Y hasta aquí terminaré el video. Por mi parte sería todo. Soy CatspyGamer y nos vemos hasta la próxima. Los quiero. Chao. Antes de irme les recuerdo seguir el culto de la princesita para tener suerte en los manes. Suscribirse y regalarme un like. Soy CatspyGamer y nos vemos hasta la próxima.